La marcha del odio. Un grupo de supremacistas blancos sale a las calles cerca de Atlanta, Georgia. Muchos residentes se oponen a la manifestación neonazi y el temor a un conflicto lleva a las autoridades a desplegar un operativo de seguridad. Noticias Telemundo, comienza ya. Noticias Telemundo, con Julio Vaqueiro. Noticias Telemundo, con Julio Vaqueiro. Los manifestantes a favor y en contra se encuentran ya desalojando este parque del centro de la ciudad. Luego de que este movimiento nacional socialista pues conmemorara en este punto del sur del estado de Georgia el natalicio de Adolfo Hitler. Y esto que vino a generar prácticamente que la población de 33 mil habitantes se paralizara por completo. Comercios cerrados, calles cerradas y un fuerte dispositivo de seguridad fue lo que enmarcó esta manifestación en donde el cerco policíaco fue tan fuerte que no se permitió prácticamente contacto alguno entre los supremacistas blancos y grupos en contra antiracistas como Black Lives Matter. También este lugar, esta ciudad tiene pobladores de origen hispano. Uno como inmigrante sí le da mucho pena y mucho dolor por querer aprovechar en un país y solo por eso no nos quieren y nos odian. Quiero también decir que hubo contabilizados hasta el momento seis arrestos de personas que también intentaron provocar algunos desórdenes pero rápidamente fueron contenidos por la policía. Seis arrestos, de hecho nosotros teníamos imágenes de uno de ellos ocurrido ya muy cerca de este acceso y que fue contenido por oficiales de la oficina del alguacil del condado de Cahuida donde pertenece esta ciudad de Ñuna. Pues hasta aquí con el reporte Julio, afortunadamente saldo blanco por el momento, no más incidentes y regreso contigo al estudio. Gracias, gracias Jorge. Bueno, esto lo vemos en el siglo XXI. ¿Qué tal?